Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, bueno, un saludo a toda nuestra patria amada, hoy estamos en los talleres del metro de Caracas porque hoy voy a lanzar con mucha fuerza y con mucha precisión la gran misión Transporte Venezuela, la gran misión del transporte con el objetivo central de remontar y de llevar el transporte que necesita nuestro pueblo. Estoy aquí en mi cuna pues de la lucha diaria, de la lucha sindical, de la escuela, de la escuela. Estas fueron nuestras aulas de clase, la lucha diaria con la clase obrera, con los trabajadores, con mis compañeros del metro. Aquí estoy con el ministro Hipólito Abreu, mi saludo, con el presidente del metro, mayor general César Vega. Estoy también con Carlos Alberto Asvi, ingeniero, quien arrancando este programa, hoy estamos de gobierno, vicepresidente, vicepresidente ejecutiva, primera combatiente, presidente del sindicato del metro, compañero, constituyente Francisco Torrealba, compañeros y todos aquí acompañando. Hoy estamos lanzando la gran misión Transporte Venezuela, en un día de gobierno, gobernando, gobernando y gobernando. Hoy es 5 de febrero, ¿verdad? 5 de febrero. Es el día número 26 de mi gobierno, del segundo gobierno reelecto. Día 26. Y el día 26, Maduro creó la gran misión Transporte Venezuela. Así de sencillo. Yo quería mostrarles algo, muy importante. El metro de Caracas dependió siempre de la tecnología, del conocimiento y de la mano de obra extranjera, de Francia, de España, hasta que nuestros ingenieros, nuestros trabajadores empezaron a detalle a trabajar todo lo que era la dependencia tecnológica. Para lograr la independencia tecnológica completa de nuestro sistema metro, en este caso el sistema metro de Caracas. Y yo quiero que el ingeniero Carlos Alberto Apsi le explique a ustedes de qué se trata esta estructura que ustedes ven aquí, llamada Buggy. Y cómo ustedes han logrado atenderla, hacerle los mantenimientos mayores con mano de obra y cabeza venezolana. Por favor, Carlos Alberto. Bienvenido, presidente. Gracias. Orgulloso nosotros de que las intervenciones que estamos haciendo sean correctas, o sea, que hayan subido de nivel. Correcto. En principio, bueno, sí, nosotros tuvimos una dependencia, pero aprendimos, tenemos ingeniería, hay personal técnico muy calificado en la empresa y nos hemos desarrollado. Este es un elemento que cada 800.000 kilómetros nosotros tenemos que hacerle un overhaul. El overhaul era contratado, por cierto, contratado con empresas internacionales. Hoy en día tenemos la gente aquí calificada que hace una evaluación completa de este elemento, hace los cambios de los elementos y aparte de eso garantiza la seguridad del Buggy. ¿Qué es el Buggy? El Buggy... Para que la gente sepa lo que nos están viendo y escuchando. El Buggy es el elemento de rodamiento del tren. Correcto. Es lo que va debajo del tren. Lo que va debajo del tren. O sea, el tren va encima de esto que está aquí. Lo soporta el Buggy. Lo soporta. Lo soporta. Lo tracciona el Buggy. Y lo mueve, pues. Esto es como en un carro. El chasis. El chasis y las ruedas, correcto. Y motor, presidente. Y motor, además. Va todo en uno, correcto. Ahora, el Buggy es gobernado, aparte de que nosotros podemos hacer mantenimiento mayor completamente al Buggy. El Buggy es gobernado por una electrónica. Esa electrónica también la estamos encarboniando, presidente. En los trenes de tecnología Aston y en los trenes de tecnología CAF. O sea, en trenes viejos y en trenes nuevos también lo estamos haciendo. Estamos llegando al nivel requerido. O sea, somos capaces de hacer mantenimiento mayor. Bueno, eso es una gran noticia para la independencia tecnológica de los sistemas de transporte. Carlos Alberto Hipólito. Escúchenme bien, vicepresidenta. Y para un futuro, ¿por qué no? Presidente del Metro, trabajadores y trabajadoras. Un futuro. Hacer nosotros todo el buggy en Venezuela. Hacer los trenes. Hacer todo y construir nuestro sistema de metro. Todo en Venezuela. Hipólito, te pongo esa tarea histórica. Tenemos las topas para abrir los túneles. Sabemos establecer las vías. Tenemos el hierro, el acero, el aluminio. Lo tenemos todo. Venezuela puede hacer su sistema ferrocarrilero, su sistema de metro. Soñar en grande, pensar en grande, actuar en grande. La independencia, el desarrollo. La Venezuela potencia. Ese tiene que ser nuestro objetivo. La Venezuela independiente, potencia. ¿Tú crees que lo podamos lograr en el futuro? Somos capaces, presidente. Somos capaces. Me gusta esa expresión, Carlos Alberto. Gracias. Un aplauso a Carlos Alberto. Y a todos los ingenieros y trabajadores del metro. Vamos caminando entonces, Carlos Alberto. Vamos. Muchachas. Silita, Delcy, vicepresidenta, compañero. Bueno, Hipólito, toma el micrófono. Hoy es un día importante, Hipólito. ¿Qué le puedes decir a nuestro pueblo aquí, desde los talleres del metro? Bueno, en realidad, tal cual como usted lo venía expresando, presidente, hoy, en los términos de la lucha que estamos viviendo en nuestro país por nuestra soberanía, el elemento tecnológico es una fase fundamental en ella. Y a través de la experiencia de la clase trabajadora, nuestros compañeros, todo el trabajo que hemos venido avanzando, estamos ya logrando unos niveles importantes de autonomía. Si bien es cierto, por mucho tiempo, nuestro sistema de metro de Caracas tuvo una dependencia total. No solamente el sistema de metro de Caracas, todo el sistema ferroviario, porque incluso en el sistema de IFE, estamos logrando ya recuperación de tarjetas electrónicas con nuestros propios técnicos. Estamos logrando, a través, incluso en el caso de Metro de Valencia, lo que son los sistemas eléctricos de carbones para poder movilizar los trenes, también lo estamos haciendo ya en Venezuela. Estamos avanzando. Hemos venido avanzando. Mire, yo te quiero mostrar algo aquí. Perdona que te interrumpa, Hipólito. Ahora seguimos hablando. Ven para acá a la cámara. Mira esta foto. Esto fue un día muy temprano. Esto serían las seis de la mañana. Yo siempre recuerdo esta foto. Y vino un compañero y dijo, Maduro, párate ahí. Porque estábamos, íbamos a una elección sindical, y yo no me había tomado la foto para el afiche, para la plancha, para el afiche. Y yo le dije, párate ahí. Y le dije, espérate. Me acuerdo ahorita, como si fuera ahorita Silvia. Año 92. Le dije, espérate un momento, que aparezca la firma de Bolívar arriba. Y así estoy, mira aquí. Ah, peludo. No me había afectado. Y la firma del libertador Simón Bolívar. Pégale la cámara. Pégale el zoom. Esa foto original yo no la tengo. Esto es una copia. Año 1992. Hace 27 años. Mira. Todo igualito. Ah. Bueno, continuamos, Hipólito. Vas bien, Hipólito. Vas bien. Sí. Bueno, acá en este patio de talleres, ahorita, nosotros estamos, logramos colocar, levantar, pues, un tren. Tren marca acá, española, de última generación. Y se hizo un total barrido del sistema. Lo desarmamos por completo a los efectos de poder conocer la intimidad del sistema como tal, cómo funcionaba. Empezamos a ver cuáles tarjetas se comunicaban entre sí, cuáles no se comunicaban. Y ya a partir de este momento nosotros podemos ya iniciar una fase constructiva que nos permite a nosotros garantizar reparaciones a tiempo y, por qué no, tal cual como lo dijo ahorita, empezar a diseñar nuestro propio sistema de transporte en Venezuela. Por muchos años hemos venido... Por muchos años hemos venido... De esta manera, entonces, inicia el acto del gran lanzamiento de la gran misión Transporte Venezuela desde el patio de talleres del Metro de Caracas, actividad que está encabezada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Gran misión Transporte Venezuela está enmarcada en el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que lleva a cabo el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Un gran saludo, compañeros de trabajo, compañeras. ¡Que viva el Metro de Caracas! ¡Que viva el transporte público! Bueno, mi saludo. Pero fíjense ustedes, nosotros de repente llegamos. Llegamos, aquí estamos. Pero está la orquesta de mundito, ¿verdad? ¿Qué tal si nos regalan una pieza para alegrar el alma? ¡Un, un, un, dos, tres munditos! ¡Pueblo de Venezuela! ¡Con Maduro! ¡Estoy resteado! ¡Como heredero quedó! ¡Un presidente obrero como tú y como yo! ¡Asumiendo del legado que el comandante dejó! ¡Sumando más proyectos a pesar de la situación! ¡Ese es el sucesor de aquel hombre que luchó con amor! ¡No dio descalzo a su alma por un futuro mejor! ¡Y un día dijo, Chávez, ya no soy yo! ¡Chávez es un pueblo, ya Chávez no soy yo! ¡Ya no soy yo! ¡Como heredero quedó comprometido con su pueblo y con esta revolución! ¡Sumiendo que la lucha es dura buscando la solución! ¡Sumando más proyectos a pesar de la situación! ¡Ese es el sucesor de aquel hombre que luchó con amor! ¡Ese es el sucesor de aquel hombre que luchó con su pueblo y con esta revolución! ¡Ese es el sucesor de aquel hombre que luchó con su pueblo y con esta revolución! ¡Y que juntos somos más! ¡Sumando 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 más! de Estado Sucre del proyecto de transporte acuático de pasajeros, un proyecto diseñado para las comunidades que hacen vida en las comunidades ribereñas. Nos acompaña en este pase el gobernador del Estado Sucre, nos acompañan los alcaldes del municipio Sucre y el municipio Cruz Salmerón y nos acompaña una representación de este hermoso y combativo pueblo del Estado Sucre. Saludos desde aquí, camarada presidente, le doy el pase al gobernador Edwin Rojas. Sí, presidente, buenas tardes a toda Venezuela. Queremos darle las gracias en nombre del pueblo del Estado Sucre, de nuestro pueblo de Cumaná, de nuestro pueblo de Araya. Esto forma parte de los hechos concretos del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y social. Nos encontramos reactivando, presidente, reimpulsando el motor industrial, porque no es un barco, presidente. Es la industria naval venezolana que se levanta, son 15 embarcaciones en esta primera etapa y un proyecto que en solo ocho meses se construyó este barco y cada dos meses vamos a ir incorporando una nueva embarcación para el transporte público de pasajeros. Además, es un barco de paz. Esto no es un barco de guerra como lo de otros países que buscan la guerra. Le solicito autorización, presidente, para que de inmediato apretemos acá el mando y hagamos la botadura de este barco acá en Cumaná. Adelante, presidente. Solicito su autorización. Bueno, está autorizado, fíjense, estamos terminando la construcción de 15 embarcaciones de pasajeros que pueden transportar hasta 100 pasajeros en cada uno de los viajes. Y lo estamos haciendo con tecnología venezolana, construyendo nuestros barcos de transporte fluvial. Y bueno, quiere la autorización, está autorizado. Adelante, este primer barco construido con mano de obra venezolana, venezolana, venezolana. ¡Que viva Venezuela! ¡Adelante! Bueno, presidente, estamos acá ya con lo que es la botadura del barco. Aquí tenemos uno de los operadores con el mando acá en sus manos. Muestra allí el mando al presidente. Y aquí ya está el mar de Cumaná. Desde acá hasta Araya, 30 minutos. Actualmente vienen muchos estudiantes, trabajadores desde la península de Araya hasta Cumaná en embarcaciones que no están aptas para ese transporte. Y con esto dignificamos al ser humano, presidente. Porque además tendrá una capacidad para 12.000 personas al mes. 12.000 personas se podrán transportar, trabajadores que estudian en Cumaná o que trabajan en las Salinas de Araya y viceversa. Y además de ello, presidente, informarle que esto se ha hecho con mano de obra venezolana, ingenieros cumaneses de la UNEF. Aquí está Chamba Juvenil incorporado a este plan. Y está el sector privado nacionalista que se ha coayudado en la construcción. Esto formó parte de un concurso de más de 30 modelos y 30 empresas que participaron en el diseño, la arquitectura y posteriormente la construcción. Que hoy, gracias a usted, presidente, es importante que Venezuela sepa que usted, a pesar del bloqueo económico, usted sigue haciendo inversión social junto al pueblo, inversión para la calidad de vida. Y mientras otros quieren que vengan barcos de guerra a Venezuela, usted tiene el barco de la paz. Aquí está el barco de la soberanía, el barco de la esperanza, que le va a transformar la vida al pueblo de Araya, al pueblo de Cumaná. Y próximamente, Chacopata-Margarita, Cumaná-Margarita y otras rutas. Y también decirle que queda toda esta tecnología aquí instalada en Cumaná para incluso barcos para nuestra armada, barcos patrulleros, que pudiéramos, desde acá el capitán de la INEA nos puede decir. Hoy hacíamos referencia a la capacidad instalada que queda en el Estado Sucre. Un clúster industrial que incorpora, un clúster industrial que incorpora, no solamente los astilleros, sino una serie de empresas, de empresarios patriotas venezolanos que creen y que siguen creyendo en el país, que se han sumado en este proyecto para la construcción de estas embarcaciones y que hoy, una vez culminadas estas 15 embarcaciones a lo largo de este año, estarán estas capacidades disponibles para sumarse a otros proyectos para la construcción de barcos de paz para nuestra armada bolivariana de Venezuela. Sí, bueno, adelante, presidente. Aquí vemos los hechos. Gracias, en nombre del pueblo de Sucre y de toda Venezuela, porque nos beneficiaremos todo este sistema de transporte acuático de pasajeros, TAP, llamado TAP, y por supuesto, el pueblo de Sucre le agradece que a pesar de que mientras otros países bloquean nuestras cuentas, usted busca la forma de seguir protegiendo al pueblo, de seguir llevando la esperanza, solución a sus problemas más sentidos, y no solo es el transporte terrestre, sino que Sucre, que vive frente al mar, bueno, hoy se comienza a beneficiar. Adelante, presidente. Le queremos, le amamos y somos leales a usted desde Cumaná. Que viva Cumaná, bella Cumaná. Que vive el oriente del país. Un saludo al pueblo oriental. Y mi compromiso de siempre, mi amor de siempre. Y seguir trabajando. Este es el camino del país. La independencia tecnológica, la producción nacional. Este es el camino. Venezuela tiene cómo. Sabemos hacer nuestro trabajo. Y no va a haber imperio en el mundo que nos pueda detener en el camino. Amedrentar en el camino. No hay imperio. No existe imperio. Hoy tiene, creo que el discurso de la Unión. Llamado así, el discurso anual de balance. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo siempre digo Trump. Y después me corrigen. No es Trump, es Trump. Hoy tiene su discurso. Y él anunció que va a hablar de Venezuela. Pero un momento, señor. Usted no es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No tiene bastantes problemas en los Estados Unidos para estar obsesionado enfermizamente con la patria noble del libertador Simón Bolívar, Venezuela. Ustedes pueden buscarle alguna explicación para la obsesión de Donald Trump contra Venezuela. ¿Tiene alguna explicación racional? Es normal. Ustedes saben qué es el petróleo venezolano. Están desesperados por robarle el petróleo a la patria venezolana. Y el petróleo de Venezuela le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas. Por ahora y por siempre. Por ahora y por siempre. Obsesionados están. Nosotros mientras tanto. Debemos darle una lección a los imperialistas del mundo. Y mantener, mira, el trabajo. Qué felicidad que hoy. En medio de estas agresiones nosotros estamos lanzando al mar el primer barco de 15 que vamos a lanzar a la mar. Y llegamos al metro. Y nos reciben con la buena noticia de que estamos independizando tecnológicamente los procesos de mantenimiento y funcionamiento del metro de Caracas y del sistema ferrocarrilero del país. Buena noticia, gran noticia, seguir avanzando, gobernando. Hoy estamos lanzando la gran misión transporte Venezuela. Me han propuesto siete vértices. Oído, atención, ministro, compañero, vicepresidenta. Siete vértices. El hecho de elevar un plan a misión ya es un ascenso. Cuando yo creo una misión o el comandante Chávez crea una misión es porque se iba a lograr el objetivo. Si la misión es darle educación al pueblo, todo el pueblo a través de esa misión debía recibir inmediatamente el servicio educativo. Por eso digo oído, si la misión es para salud, todo el pueblo debería tener acceso a un médico. Si la misión es de vivienda, en este caso gran misión que es superior, debemos tener aceleradamente la construcción de vivienda como la llevamos. Así que denominar, Hipólito, calificar un plan como misión o darle rango de gran misión es una responsabilidad de gran desquilates, Eduardo Piñates. Todo lo que converso me sale en verso. Es de gran desquilates. La gran misión, Transporte Venezuela, debe en las próximas semanas y meses hacer una revolución en el sistema de transporte nacional y darle servicio de transporte de calidad al pueblo de Venezuela, en todos los barrios, en todos los municipios, en todas las ciudades del país. Viene mucho trabajo. Mi saludo a los motorizados, a los autobuceros, a los operadores de trenes, a los taxistas. No es cualquier cosa. ¡Nosotros trabajamos, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos! Fíjense ustedes, no es cualquier cosa. Por eso siento la gran responsabilidad de estar al frente, de apoyar con todos la gran misión Transporte Venezuela y de pedirle a todos los transportistas del país que asuman la gran misión Transporte Venezuela para mejorar los servicios públicos de transporte a nuestro pueblo. ¡Nosotros trabajamos! ¡Papá! 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 En primer lugar, los vértices. Los siete vértices de la gran misión Transporte Venezuela. ¡Atención, Venezuela! El primer vértice, el bienestar, la seguridad social, la atención integral y el financiamiento para los transportistas de Venezuela. ¡Primer vértice! El apoyo a la familia, la seguridad social, las pensiones, la salud, generar una póliza nacional de seguros para todos los transportistas del país. ¡Papá! ¡Papá! La creación del Banco de los Transportistas. ¡Papá!-Primer vértice. ¡Papá! 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 Un comentario, Hipólito. Sí, presidente. Bueno, hemos venido trabajando este tema con todos los transportistas del país, con todo el sector. Y es muy importante porque es la atención integral de protección social que se daría a los transportistas. Compañeros labrados como usted en la lucha y en el trabajo diario. Así que es un reconocimiento y una reivindicación a la lucha de los transportistas que hoy se está incorporando a este vértice, a la gran misión transporte, presidente. Muy bien, vértice número dos. Cada uno de estos vértices deben convertir en una gran misión del transporte. Y cada uno de los vértices debe funcionar, debe ser supervisado a diario. Y el cruce de los siete vértices deben dar el milagro revolucionario de un poderoso sistema de transporte nacional que satisfaga las necesidades de nuestro amado pueblo venezolano. Todos, todos en uno y unos en todo. Como decían los tres mosqueteros, ¿no es? Los tres mosqueteros y la Artañán. Uno para todos y todos para uno. Así deben ser los vértices de la gran misión transporte Venezuela. Segundo vértice. El pasaje preferencial, las rutas sociales y las justas tarifas. Por favor, Hipólito. Segundo vértice. Sí, bueno, este vértice, compañero presidente, cambia un poco la dimensión de la anterior estructura de tarifa que teníamos. Porque ahora incluso nos va a llevar a los análisis de la estructura de costos de acuerdo a cada tipo de tipología de ruta. Por ejemplo, hay zonas de difícil acceso donde los costos operativos para transportar a un usuario son muy diferentes a las rutas correspondientes para transportar a un usuario en zonas, por ejemplo, como la Gran Capital. Entonces aquí hay toda una estructura de análisis que se va a estar diseñando a través de los órganos superiores de transporte a nivel de todo el país. A los efectos de garantizar de que el pasaje sea estudiado de acuerdo a la realidad existente en cada una de las áreas en todo el territorio nacional. Correcto. Tercer vértice. El sistema de compensación para los transportistas. ¿Qué implica? Ese es un nombre raro. Que el que lo lea, sistema de compensación, ¿cómo es esto? Yo lo pregunté. No, es un sistema de compensación para apoyar a los transportistas con el sistema de talleres y proveedurías, con todas las piezas, partes, repuestos, insumos, a nivel nacional de manera directa. Con los sectores lubricantes, caucheros, baterías, partes, autopartes, aluminio, acero, repuestos. Hay que buscarle un mejor nombre, por favor. Puede ser, no sé, hay que buscarle porque es un sistema... De sostenimiento logístico. De sostenimiento logístico. Repuesto, mantenimiento. Vital, ¿verdad? Bueno, hay que buscarle un mejor nombre, pero el concepto está claro. Es el sistema para apoyar a los transportistas con el mantenimiento, los talleres, lubricantes, cauchos, baterías, repuestos, partes, autopartes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto vértice. Vértice Reverol. Vértice Reverol. ¡Somos transportistas! ¡Somos transportistas! ¡Somos transportistas! ¡Somos transportistas! Cuarto vértice. ¡Somos transportistas! El vértice de la seguridad ciudadana para el transportista y para los usuarios. Reverol, por favor. Hay que seguir perfeccionando los planes. Un micrófono. Cuarto vértice está en tus manos, Reverol. Seguridad ciudadana. Buenas tardes. Tenemos una mesa permanente de seguridad que se instala a nivel nacional todos los meses. Y se enlaza la gran misión Transporte de Venezuela con la gran misión Cuadrantes de Paz. georreferenciando todos los cuadrantes de Paz en todas las rutas, corredores, reforzamiento de la seguridad en todos los terminales terrestres. Así como también hemos girado instrucciones al 6CPC para instalar una oficina especial de atención al transportista en cuanto a las denuncias y la articulación con el Ministerio Público para devolución inmediata de las unidades. Muy bien. Estamos bien articulados, mi comandante. Bueno, cuidar, Reverol, todos los días, Reverol, es parte de tu agenda diaria, la agenda diaria. Revisar tema transporte, seguridad ciudadana, servicio, comunicación. Revisar alguna denuncia nueva que haya llegado del municipio tal, del pueblo tal, de la ciudad tal, atendiendo. Para eso debe ser un gobierno revolucionario, para llegar a las catacumbas del pueblo. No podemos quedarnos en lo aéreo, en lo superficial, tenemos que ir a la profundidad de la verdad. Tenemos que ir a buscar los problemas nosotros, no que los problemas nos lleguen a nosotros, no. Nosotros buscar los problemas y resolverlos allí, en las catacumbas de la profundidad del pueblo. Por ejemplo, vértice número 5, el vértice del sistema educativo y de innovación tecnológica del transporte público venezolano. Por favor, Hipólito. Bueno, este vértice número 5, presidente, se corresponde con la nueva lógica con la cual debemos trabajar a los efectos de garantizar una autonomía dentro de nuestro sistema de transporte nacional. No solamente el transporte terrestre, sino el transporte acuático y aéreo. La experiencia que acabamos de ver ahorita, en el caso de la botadura del barco que se acaba de hacer en Cumaná, cubre en gran medida la participación de nuestros estudiantes a través de las diferentes universidades, la complementaridad de esos estudiantes en la participación activa en el desarrollo del plan constructivo, propiamente dicho, el análisis de todas las circunstancias que corresponden dentro del punto de vista de apropiación tecnológica soberana de nuestra soberanía. Eso quiere decir que con este nuevo sistema educativo, que estaría impregnado a su vez a través de una fundación de investigación, el Instituto Venezolano de Investigación para el Desarrollo del Transporte, nos permitiría analizar, generar líneas de investigación para nosotros no solamente conformarnos con colocar barcos de transporte de pasajeros como estamos haciendo el día de hoy, sino como en este momento ya lo estamos haciendo en lo que es el desarrollo del proyecto TAC, que es el transporte acuático de carga, el cual en los próximos meses ya estaríamos presentando el modelo, el prototipo para el desarrollo de embarcaciones con capacidad para hasta 1.500 toneladas. Asimismo, nos permitiría darle lógica a todo lo que estamos viviendo ahorita en Metro de Caracas con la apropiación tecnológica que estamos haciendo, ya que no solamente estaría en el marco de un patio de talleres, sino que también estaría dentro de todo un sistema global con el cual estamos nosotros trabajando. Y de allí la necesidad que estamos proponiéndole en este momento, la creación de la Universidad Nacional Experimental para el Transporte, que tiene como objetivo generar las carreras, tanto en el área social como en el área técnica, necesarias para nosotros consolidar nuestro sistema de transporte nacional y convertir cada uno de los espacios de trabajo, cada una de las zonas de trabajo, en laboratorios para el funcionamiento y mejoramiento de nuestras capacidades técnicas. O sea, es un poco el aprender, el aprendizaje teórico práctico permanente de nuestros estudiantes, que ya nuestros jóvenes, desde la génesis de su estudio, ya tengan el interés y el conocimiento para poder asumir el trabajo propiamente dicho. Muy bien, ministro. Muy bien, compañero. Fíjense ustedes, quiero saludar a dos intelectuales que están con nosotros. Uno viene de México y otro viene de Bilbao, País Vasco. Se trata del periodista y escritor mexicano Luis Hernández Navarro, que está aquí presente. Un aplauso. Está participando de los encuentros internacionales. Y del intelectual y pensador Catu Arconada, bienvenido. Un aplauso también. Dos transportistas de las ideas. Transportan ideas y valores. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Son momentos únicos. Aquí yo me formé, me forjé por todos estos espacios. Detrás de ustedes están mis compañeros de trabajo. Miren, todos tienen canas, menos yo. Todos ellos eran mis compañeros de trabajo. Ahí está el malandro cifrino. Ahí está todo, todo. Malandro cifrino porque él era pitoquito. Es galán. Y practicaba surf. Y él llegaba a trabajar con la... Con la tabla y la ponía a un lado y a trabajar. Se ponía la corbata y a trabajar. Y lo llamábamos el malandro cifrino, pues. Así se quedó. En estos lugares. Nos forjamos nosotros en la lucha. Yo no me formé en las escuelas de las Américas. Donde se forman los dictadores de América Latina. Yo me forjé en la escuela de los patios del metro de Caracas. Esta fue mi escuela, mi aula. Aquí estuvieron mis maestros. Y los maestros fueron mis compañeros de trabajo. Esa es la verdad, Donald Trump. Yo no soy un magnate. Ni quiero serlo. Soy un obrero orgulloso de ser parte de la clase obrera venezolana. Orgulloso, muy orgulloso de ser un obrero. De ser un hombre humilde. Por eso es que el imperialismo no nos quiere. Porque a ellos les gustan los magnates. Para que se vengan a robar el petróleo. Bueno, vuelvo al tema. ¿Cuánto una pedía, pues? Gracias. Mi amor también, mujer. Las amo. Ahora, vértice número cinco. El sistema educativo e innovación tecnológica va junto. Oído. La educación académica, profesional, moral, histórica, tecnológica. Para ser los mejores transportistas del mundo. Para transportar valores. Para dar servicio con amor en el contacto con millones de seres, de ciudadanos y ciudadanas por día. Yo quiero que todos los transportistas del país, oído, escúchame, se incorporen al sistema educativo de la gran misión Transporte Venezuela. Para sacar su bachillerato, para sacar la primaria, para estudiar carreras profesionales universitarias en el sistema de transporte. Miren cómo la revolución crece a nivel educativo. Abre nuevas ventanas, nuevas oportunidades. Sistema educativo, pero además, para lograr, como nos explicaba Carlos Alberto, el ingeniero Carlos Alberto del Metro de Caracas, cómo nosotros podemos lograr, cómo vamos avanzando, la independencia tecnológica plena, absoluta, total, de los sistemas de transporte de Venezuela. Y convertir a Venezuela, Dios mediante, en un país productor de todos los sistemas de transporte necesarios para la satisfacción de las necesidades del país. Sí se puede, ¿verdad? Sí va. Yo por eso voy a dar un paso muy importante hoy. Aquí tengo mi lapicero. Y va a decir, aquí tengo mis plumas. Chinazo, ¿verdad? Un buen chinazo. Maduro votó las plumas, van a decir. Aquí tengo mi lapicero. Y voy a proceder a firmar el decreto mediante el cual creo la Universidad Nacional Experimental del Transporte de Venezuela para forjar este poderoso movimiento de transportistas a lo largo y ancho del país. Universidad Nacional Experimental del Transporte, aprobada. ¡Cúmplase! Universidad Nacional la Barbie. Universidad Nacional la Rep Configura. ¡Cúmplase! 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 del único presidente constitucional que tiene Venezuela y se llama el obrero Nicolás Maduro Moros a crear la Fundación Venezolana de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Transporte en Venezuela, aprobada. ¡Que viva la revolución! Fíjense ustedes esta fundación, pueden sentarse por favor, Venezolana de Investigación, Desarrollo e Innovación es lo que está haciendo el Metro de Caracas, el conocimiento, la investigación para la ciencia aplicada y la solución de problemas. Esta fundación Hipólito debe reunir el cerebro, los cerebros más dotados, mejor preparados para buscar soluciones a los repuestos de todas las unidades de transporte del país y además buscar soluciones como hemos encontrado, tecnológicas para nosotros operar de manera independiente todos los sistemas ferroviarios y de metro que tenemos a nivel nacional en Caracas, Valencia, Maracaibo, nosotros mismos y los sistemas que tenemos también de metro cable, todos los sistemas. Tengo mucha fe en Venezuela, tengo mucha fe en los pasos que estamos dando y tengo mucha fe que más temprano que tarde, en unos añitos apenas antes que termine el periodo constitucional que estoy gobernando hasta el 2025, mucho antes nosotros vamos a estar inaugurando grandes obras que están pendientes del sistema ferrocarrilero de los carrileros, del sistema metro, de los sistemas de transporte. Hipólito, tengo mucha fe, Hipólito, en que vamos a construir con nuestra propia tecnología todo lo que hace falta. El país ha demostrado en estos días que somos más independientes de lo que pensábamos que el imperialismo que nos corta esto, que nos corta aquello que algunos países de Europa que dicen esto, hagan lo que les dé la gana Venezuela sigue su marcha como país independiente, libre, soberano orgulloso de su identidad y de su historia, rebelde de siempre la patria no se vende, la patria se defiende vamos a escuchar al ministro Hipólito Abreu, por favor Bueno, fíjense, bien importante si nosotros, nosotros hemos sido siempre compradores de sistemas de transporte en Venezuela a lo largo de nuestra historia nosotros hemos comprado sistemas de autobuses sistemas de transporte de pasajeros de todo tipo ferroviario, hemos comprado embarcaciones, aeronaves pero hasta ahora nunca nos hemos dado la tarea de verdaderamente investigar cuál es la capacidad o los mecanismos constructivos bajo los cuales están allí y a partir de este nuevo comienzo que usted nos planteó, presidente nosotros nos hemos abocado a aplicar la ingeniería reversa y empezar a ver desde su génesis la lógica de construcción bajo la cual se están los sistemas que estamos adquiriendo acá tenemos atrás un sistema metro comprado a España, el modelo CAF el cual la empresa prácticamente nos negó nos negó la adquisición de los repuestos para poderlos sostener todos los informes que ellos tenían manifestaban que para el mes de diciembre de este año pasado nosotros no íbamos a tener un solo tren operativo y ciertamente hasta el mes de junio tuvimos una merma importante pero fue allí donde la clase trabajadora de Metro de Caracas nuestro talento, nuestra experticia se montó de manera decidida a darle frente a este bloqueo económico y hoy podemos anunciar que ya tenemos 30 trenes operativos de los 48 que se le compraron a ellos y la meta es que este mismo año nosotros debemos tener los 48 trenes operativos porque esa es la garantía para el buen desarrollo de nuestro país estamos en un momento importante y es imposible entender la lucha que tenemos por liberarnos si no analizamos los eslabones históricos que nos han encadenado a la esclavitud neocolonial, colonial primero y neocolonial y la dependencia tecnológica es uno de esos eslabones debemos romperlo para ser libre un aplauso al ministro Impólito Abreu al frente unidos trabajando con creatividad podemos hacer milagros milagros la revolución si ustedes me preguntan ¿qué es una revolución? es un milagro andante hecho por el pueblo es el milagro diario hecho por el pueblo cuando decimos Venezuela no se rinde no solo es la valentía de plantarle cara al imperialismo no solo es eso sino no se rinde es todos los días resolvemos un problema aquí un problema allá un problema todos los días ministro todos los días en las catacumbas todos los días resolvemos uno dos tres cuatro problemas y vamos independizando nuestro país tecnológicamente todos los días hoy por hoy el conocimiento en el mundo es horizontal el acceso a las telecomunicaciones y a los nuevos sistemas informativos de redes hace horizontal cualquier conocimiento es raro salvo los secretos de ¿qué te puedo decir yo? de de la tecnología espacial pudiera ser pudiera ser hay secretos conocimientos complejos o de los sistemas misilísticos de armas en el mundo quizás pero hoy por hoy cualquier cosa que usted quiera saber se mete y la consigue conocimiento es horizontal y nosotros podemos producir con nuestro conocimiento nuestro saber tecnológico todo lo que hace falta en el país y romper la dependencia tecnológica lograr la independencia del conocimiento en términos prácticos con resultados prácticos en la vida del pueblo ¿verdad? así que muy importante esta quinta el quinto vértice ahora vamos al vértice seis el sexto vértice es vital es el desarrollo del encadenamiento productivo la distribución y comercialización de toda la industria automotriz nacional en Venezuela el desarrollo de la industria automotriz sexto vértice y estoy nombrando al ministro Hipólito como jefe del motor automotriz para que se ponga al frente de la recuperación de la poderosa industria automotriz del país Hipólito confío en ti confío en ti sexto vértice todos van mira cuadrando en un gran poder de la gran misión transporte venezuela y yo voy a hacer un pase que tiene que ver con esto vamos a hacer un pase a la planta yutón de Venezuela en el estado de Yeracuy ahí está el presidente de la planta yutón mayor general Carlos Osorio para dar inicio a las obras del combinación de la ampliación de la planta yutón para que Venezuela pueda contar con todos los autobuses autobusetes necesarios para su servicio adelante ministro Carlos Osorio nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestra planta de servicios mantenimiento y ensamblaje yutón en compañía de los diferentes integrantes presidentes de las diferentes trans de cada uno de los estados trans portuguesa trans lara trans yaracuy trans monaga trans varina trans popuerto trans aragua en un trabajo encomiable que usted nos ha ordenado en la recuperación de todo el sistema yutón a nivel nacional trabajando muy intensamente aún contra las adversidades contra la guerra económica contra el saboteo que nos hacen constantemente y diariamente en todo nuestro sistema de transporte masivo aquí vamos a presentar mi comandante cómo hemos ido avanzando en esta primera imagen continuan deteriorando una serie de unidades de transporte todos aquellos sectores fascistas de la oposición que han mantenido una guerra contra el pueblo y buscan de una u otra manera afectar todo el transporte aquí podemos ver en esta pantalla que tenemos a continuación cómo hemos ido nosotros avanzando de acuerdo a las instrucciones que usted nos dio en toda la recuperación del sistema de transporte yutón iniciamos en enero del 2018 diciembre del 2017 teníamos operativo 370 autobuses en este enero de este año tenemos operativo un promedio de 1555 autobuses de los cuales en esta planta hemos reparado nosotros un promedio de 573 autobuses desde que llegamos en septiembre del 2017 a enero del 2019 con un trabajo tesonero con un trabajo constante nos hemos propuesto de acuerdo a las instrucciones que usted nos dio a partir del 10 de enero el día de su juramentación para este segundo periodo 2019 2025 a recuperar 2000 unidades de transporte yutón para los cuales ya tenemos toda la proyección y ya ahí dimos dimos el inicio mi comandante en la entrega de los repuestos a cada uno de los directores de la TRAN de cada uno de los estados para reparar en esta primera fase 800 unidades de transporte con todos estos repuestos que estamos entregando esta segunda fase vamos a reparar 500 y en la tercera fase vamos a reparar 700 autobuses que es la cantidad que vamos a complementar de igual manera mi comandante tenemos todo lo que el desarrollo que hemos ido dando a la planta como tal ya tenemos todo lo que es la fase SKD terminada usted nos dio ordenó ejecutar todas las fases SKD que es lo que es el ensamblaje mantenimiento servicio de manera integral estamos nosotros trabajando bastante consecuentemente en toda la distribución eficiente de cada una de las partes y repuestos que vamos solicitando a través de yutón china para fortalecer todo nuestro sistema de transporte masivo nos sentimos bien contentos de este trabajo que estamos realizando mi comandante bajo sus instrucciones bajo su liderazgo para seguir llevándole a nuestro pueblo la máxima suma felicidad posible para luchar contra las adversidades y seguir nosotros protegiendo bajo su liderazgo a todo nuestro pueblo en el sistema de transporte masivo muy bien ahí tenemos ese poder junto a la república popular china la gran planta de autobuses yutón y la recuperación paulatina es clave mire yo le decía al ministro hipólito cuando yo lancé la misión transporte fue un éxito total 2014 teníamos 2000 autobuses que yo me traje de la china me traje 2000 autobuses nuevecitos instalamos la planta paralelamente yo le dije a los responsables de la misión transporte crecimos mucho una cosa bonita 2014-2015 creamos todos los sistemas bueno una cosa bonita uno iba por cualquier lugar del país y veía esos autobuses bellos primera vez que al pueblo se le daba un servicio de transporte con su aire acondicionado su musiquita sus videos cómodo y llegó un momento por falta de mantenimiento por el error yo lo señalé a tiempo pero no 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 se hizo nada son los errores que se cometen cuando yo digo tenemos que rectificar errores cometidos ahí está un error en Metrobús Metrobús un sistema perfecto Metrobús uno sale en su autobús en la mañana yo trabajaba en la ruta 421 que va desde la estación Bellas Artes San Bernardino Bellas Artes todavía existe la 421 yo llegaba a La Paz a las 4 y 55 de la mañana me levantaba todos los días a las 3 y media 4 de la mañana me acostaba a las 12 a la 1 dormía 2 horas claro tenía ¿cuántos años yo tenía? 30 años estaba a 0 kilómetros ahorita estoy 0.5 56 años y yo agarraba me asignaban un autobús prendía mi autobús ese autobús en la madrugada había sido objeto de revisión completa si yo veía alguna falla del autobús que el motor sonaba rara que botaba mucho humo que el aire condicionó cualquier problema que tuviera el autobús yo lo reportaba inmediatamente a los talleres subían y me decían bájate este autobús que es de mantenimiento y me montaba en otro y me iba a prestar servicio cuando el autobús era entregado en la noche a las 11 y media 12 de la noche en el último servicio llegaban Hipólito llegaban los mecánicos y le caían al autobús si había un reporte lo revisaban todo y el autobús quedaba listo para el servicio eso se llama mantenimiento preventivo y cada 6 meses le tocaba el mantenimiento correctivo profundo y cada 2 años le tocaba el llamado overhaul ¿qué significa overhaul en inglés? actualización 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 fíjense ustedes es un sistema todos los autobuses del país todas las camioneticas todos los taxis todos los sistemas de transporte deben pasar por un sistema de mantenimiento las motos todos yo sueño y quiero ver hecho realidad un sueño de un gigantesco y poderoso sistema de mantenimiento con respuestos incluidos de todo el transporte público de Venezuela Hipólito 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 tu familia viene de Portugal Hipólito ¿verdad? mi padre si ¿vos se habla portugués? poqueño ¿muito poqueño o poco poqueño? no mucho no mucho obrigado mira entonces Hipólito es clave es vital es vital el sistema de mantenimiento preventivo el sistema de mantenimiento correctivo y todo marcha bien y los sistemas de transporte se le alarga la vida se le alarga se le alarga la vida es muy importante sobre todo ahora que hemos dado este paso de elevar la misión transporte para una nueva etapa en gran misión transporte Venezuela para llevarle transporte a todo nuestro amado pueblo a la familia para resolver los problemas de transporte que se han creado en la última coyuntura de guerra económica yo quiero proceder oficialmente a firmar el punto de cuenta y el decreto presidencial como presidente constitucional de Venezuela para la creación de la gran misión transporte Venezuela hoy 5 de febrero del año 2019 debe recordarse que es la fecha de nacimiento de la gran misión transporte Venezuela aprobada adelante con la gran misión transporte adelante aprobado muy importante y el transporte en general transporte terrestre aéreo el transporte acuático y como es tan importante la recuperación de la industria automotriz yo quiero darle un pase a la zona industrial sur 2 en Valencia estado Carabobo allá se encuentra el gobernador Rafael Lacaba y el viceministro Claudio Faría con importantes anuncios de la reactivación de toda la industria automotriz de Venezuela adelante Valencia encontramos acá en la planta Civechi es un evento sumamente importante para el país porque estamos relanzando la industria automotriz como bien lo ha planteado nuestro presidente Maduro gracias al enlace que se ha hecho con el presidente con el ministro Tarek El Aysami y nuestro ministro Hipólito Abreu del transporte hemos logrado un convenio donde esta planta Civechi va a ensamblar una cantidad importante de chasis que lo van a carrozar para entregarlo a la misión transporte y de esa vía y de esa manera atender a nuestro pueblo con el tema del transporte gracias a nuestro presidente Maduro que ha estado muy pendiente del sector transporte que ha estado muy pendiente de nuestro pueblo hemos logrado este avance significativo Civechi Consorcio Industrial de Tecnología China planta recuperado por el gobierno nacional que hoy en día alberga a una masa trabajadora oriunda del estado Carabobo los cuales se encuentran capacitados motivados aquí como lo estaba explicando el viceministro se encuentran los trabajadores haciendo un proceso de ensamblaje y PDI a los chasis bus de 32 y 26 plazas los cuales serán transformados en un producto final como lo es el autobús 100% ensamblado una vez carrozado en alianza con las empresas privadas como bien es cierto aquí le estamos dando participación tanto a la empresa privada como a la empresa nacional la mano de obra es 100% nacional la materia prima es 100% nacional este producto final nos arrojará 400 autobuses los cuales saldrán a nuestras vías públicas a beneficiar a la masa o al pueblo venezolano al más desprotegido como así nos lo ha indicado nuestro comandante de jefe cabe destacar que este proceso que se está llevando a cabo también es para dar cumplimiento como así lo establece la ley del plan de la patria donde nosotros debemos hacer incorporaciones nacionales establece nuestra ley bueno hay que resaltar que son unidades de alta calidad como bien les explicaba a los compañeros son unidades chinas de la empresa Higer que tiene una alta tecnología y la carrocería es 100% venezolana elaborada por una empresa venezolana y pueden observarse las imágenes de ese tremendo autobús que tenemos para nuestro pueblo un autobús digno ensamblado en Venezuela en nuestra planta Civecchi para nuestro pueblo despedimos este pase con el grito y la consigna combativa de Chávez vive viviremos y venceremos buenas tardes viceministro Claudio Farías también trabajador del metro operador de estaciones del metro de Caracas aquí yo conocí a Claudio Farías compañero muy bien y siempre le insisto al vicepresidente de economía Tarek siempre le insisto Hipólito vicepresidenta de gobierno nosotros tenemos una industria automotriz compañeros invitados internacionales de primer nivel con instalaciones con una clase obrera y un sector profesional de primer nivel Venezuela puede producir todos los vehículos que necesita para el uso familiar para el transporte público todo todo ahora se había establecido un sistema de dependencia del dólar petrolero y con la caída de los precios petroleros durante tres años con la guerra económica las sanciones se pasó de una inversión anual de tres mil millones aproximadamente William ¿verdad? tres cuatro mil millones de dólares que el estado sacaba para comprar los kits y las partes para el ensamblaje se pasó a cero y entonces comenzó un proceso de merma productiva ahora yo he dicho vayamos a un nuevo sistema ya ustedes saben he autorizado el uso de moneda internacional para la comercialización a través del petro de todo lo que se produzca en la industria automotriz venezolana ustedes pueden ir a comprar su carrito y le sale doscientos petro no sé diez mil dólares pues el cambio y hablando al aire ¿no? y vender la producción si usted produce en Cava diez mil autobusete bueno me vende cinco mil en Bolívares al precio justo y los otros cinco mil me los vende en moneda internacional o los vende en el mercado en moneda internacional y así repone los kits ya la política está decidida está tomada y se puede avanzar sin problema por eso yo te pido ministro hipólito compañero hasta el experto mayor de toda la industria automotriz de toda la industria de partes autopartes repuestos del país articulala a la gran misión transporte venezuela démosle todo el estímulo todos los beneficios que haya que darle el financiamiento todo y que venezuela este año tenga el milagro de tener su industria automotriz cien por ciento productiva si se puede venezuela vamos a lograrlo hipólito si se puede ministro compañero si se puede si se puede y se puede si se puede si se puede y se puede una colombia saca de americana Y si, y si, y si nos da la gana de ser una potencia latinoamericana, y si, y si, y si nos da la gana de ser una potencia latinoamericana, los transportistas, hermanos transportistas del país, todo mi apoyo, todo mi efecto. Tienen a un presidente. Si los transportistas del país quieren saber la verdad, en Venezuela, el presidente que ustedes tienen se siente orgulloso de ser transportista, de ser trabajador del transporte. Me siento profundamente orgulloso de llevar el volante en mis manos. El volante de la patria. ¡Muy bien! Ahora vamos a dar un pase muy importante, porque además estamos recuperando infraestructura. Hemos recuperado el aeropuerto internacional de Maiketía Saludo a los trabajadores del aeropuerto Un abrazo Que es la puerta de entrada a Venezuela Vamos a darle un pase al almirante Carlos Vieira Al viceministro Jorge Montenegro Para que muestre las obras de avance Y los logros en la recuperación del aeropuerto Simón Bolívar de Maiketía Adelante Nos encontramos acá en la plataforma nacional del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía En estos momentos nos acompañan los presidentes de los entes del sector aéreo bolivariano Directores de aeropuertos y presidentes de líneas aéreas administradas por el Estado Queremos resaltar en estos momentos los logros importantes alcanzados por el sector durante el año 2018 y lo que va del año 2019 Acá con la incorporación del almirante Vieira, director general del aeropuerto de Maiketía Se han hecho unos grandes avances en la recuperación de la infraestructura aeroportuaria Recuperación de nuestros sistemas de aire acondicionado Recuperación de los carruseres de equipaje en el terminal internacional Recuperación de comedores Recuperación de áreas sociales para los trabajadores, dormitorios Modernización de nuestro terminal aéreo general para aviación general y privada Colocando a las estándares internacionales Adquisición de máquinas rayos eques para mejorar el tema de la seguridad de la aviación Reparación de más de 18 ascensores Reparación y construcción de caniles para los semovientes de nuestra Guardia Nacional Bolivariana Adquisición e instalación de plantas desanilizadoras Y una restauración de todo el piso de granito de nuestro terminal aéreo Con una inversión aproximada de 11.300.000 euros Y 3.200 millones de bolívares soberanos De la misma manera Bolivariana de Aeropuerto Como ente de este importante sector Y recibiendo las instrucciones del Ministro de Transporte Estamos trabajando en la recuperación del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño De la isla de Margarita Buscando conectividades internacionales y promoviendo el motor turismo Donde hemos recuperado de manera satisfactoria el sistema de aire acondicionado Toda la iluminación de última generación en plataforma de aviación general De aviación comercial, estacionamiento, áreas sociales Y lo más importante, la adquisición en el último semestre del año 2018 De 42 camiones de bomberos aeronáuticos 24 ambulancias Y 700 equipos de protección personal para nuestros bomberos aeronáuticos En todos los aeropuertos a nivel nacional Con una inversión de 46 millones y medio de euros Y 300 millones de bolívares soberanos De la misma manera, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Adquirió y ya está en marcha a nuestras espaldas El nuevo radar secundario del Aeropuerto Internacional de Maiketía Con un alcance de 250 millas náuticas Garantizando la seguridad Y aumentando el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo venezolano Con una inversión de 2 millones y medio de euros La repotenciación de la organización de mantenimiento aeronáutico Con mano de obra venezolana Para prestar servicio no solamente a la aerolínea Sino a otros operadores a nivel nacional Por último, con Viasa, nuestra línea aérea bandera La repotenciación de nuestros Embraer 190 y nuestros Caravan Logrando conectividades turísticas a la isla de los Roques y Canaima Logrando 26 rutas nacionales y 7 rutas internacionales Leales siempre, traidores nunca Muy bien, avances, avances en el Aeropuerto Internacional de Maiketía Poniéndolo al máximo nivel operativo Como Aeropuerto Internacional Fundamental de Venezuela El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía Felicidades a los trabajadores, a las trabajadoras Y así debemos avanzar Igualmente en las obras hipólitos Fíjense todo el trabajo que tenemos No tenemos tiempo para perder Trabajo, trabajo y más trabajo Para tener patria Trabajo, mucho trabajo En lo constructivo, en lo positivo En la atención de los problemas Trabajo, trabajo y más trabajo Yo he dado la orden de que Se culmine con mano de obra propia Esfuerzo propio Todos los sistemas ferroviarios Que venían construyendo empresas internacionales Y que abandonaron en el país Incluyendo Odebrecht Y en ese sentido El ministro Hipólito me informa Que se va avanzando en toda la vía San Diego-Guacara Y Guacara-San Joaquín ¿Cómo va ese esfuerzo Para que terminemos Más temprano que tarde Muy pronto Todas las vías ferroviarias E inaugurarlas en adelante? Por favor, ministro Bueno, en materia ferroviaria Nosotros, en lo que ha sido el último año Se ha tenido importante avance El primero de ellos fue la recuperación Del tramo Cuba-Caracas Que estaba sumamente afectado Producto de falta de mantenimiento Tal cual como usted lo mencionaba Teníamos un servicio que se debía prestar En 32 minutos Lo estábamos haciendo en cerca de hora y media Hora y media de recorrido Actualmente ya estamos en 37 minutos En ese trabajo que se ha desarrollado allí En la recuperación de trenes Tal cual como ha ocurrido aquí en Metro de Caracas La clase trabajadora del sistema ferroviario Ha logrado la recuperación de importante De nuestro sistema de locomotoras y trenes A través de ingeniería reversa Incluso reparando tarjetas electrónicas Que ya habían sido colocadas como obsoletas Y en lo demás Bueno, logramos este año El año 2018 La consolidación de 240 kilómetros De vía férrea En el tramo Simón Bolívar Hoy en día podemos transportar cargas De Puerto Cabello Hasta Barquisimeto Y ya próximamente Hasta el interpuerto de Araure Donde tendremos uno de los mejores interpuertos De Latinoamérica Y para este año 2019 Tenemos planteado En una primera fase Para el mes de marzo Colocar la puesta en marcha De las operaciones del primer tramo Del Sequiel San Mora 2 Sueño del comandante Hugo Chávez Una lucha histórica que tenemos allí Muy bien Para el mes de julio Tenemos programado ya Lograr la inauguración del tramo Hacia San Joaquín Y con un desarrollo Y algunos recursos Que prontamente colocaremos Bueno, para su solicitud Aspiramos llegar rápidamente Y consolidar Todo el sistema de vía férrea Que corresponde Desde Puerto Cabello Hasta Acagua Pasando por todos los túneles Fundamentalmente Con mando de obra venezolana Con talento venezolano Que sí podemos ¡Cúmplase! ¡Ay, you can! Se dice ¡Sí! 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 El sistema ferroviario Que implicó una gran inversión En el momento en que el petróleo Estaba en 100 dólares el barril Una gran inversión en dólares Miles de millones Muchos de estos proyectos Fueron abandonados Por empresas como Odebrecht Pero podemos hacerlo Con nuestra propia Mano de obra Con nuestro propio esfuerzo Son sueños de nuestro comandante Los sueños grandes de Chávez Que están vigentes Son los que nos inspiran Todos los días A buen esfuerzo Que hizo nuestro comandante Chávez Por la patria Y nos entregó Lo único que él tenía Lo único que Chávez tenía Nos las entregó Su vida Sacrificó su vida Por el pueblo de Venezuela Por dejarlo libre Despierto De pie Feliz Y hoy Debemos nosotros Mantener Su bandera Su sueño El brillo De sus ideas En unión De la clase obrera Le digo a los trabajadores Y a las trabajadoras del país A la clase obrera Unión Unión Trabajo Trabajo Lucha Y más lucha Para tener patria Para avanzar Para vencer Todas las dificultades A los trabajadores Y trabajadoras del país A la clase obrera Les doy la gracia Por tanto apoyo Columna vertebral De la vida del país Cuento con ustedes Trabajadores y trabajadoras De mi patria Cuento con su poder Cuento con su esfuerzo diario Con su conciencia Cuento con su palabra En la calle La unión De la clase obrera La unión De la fuerza armada Nacional bolivariana Nos hace Como dice la canción Indestructible Mundito Nos hace Indestructible La lucha diaria La conciencia Yo estoy Todos los días Al frente del gobierno Al frente de la patria Sé Que ustedes también Están al frente De las luchas Y con la unión Cívico-militar Estoy seguro Que nosotros Vamos a vencer Y vamos a ganarnos Con dignidad De coro y honor El calificativo De pueblo Indestructible Que viva el pueblo Indestructible De Venezuela Que viva la unión Cívico-militar Indestructible Que viva la patria Que viva la clase obrera Ha nacido La gran misión Transporte Venezuela Gracias Venezuela Un, dos, tres Con estas palabras El presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Realiza oficialmente El lanzamiento De la gran misión Transporte Venezuela Que viene a reivindicar La labor del gremio Del sector transportista Del país Pero que también Encamina a Venezuela En la independencia Tecnológica Y del conocimiento A través De la creación Y producción De piezas Y partes Para el sector Transportista El mandatario Nacional Explicaba Que esta gran Misión De transporte Venezuela Desarrollará Siete vértices Importantes Como es El bienestar Seguridad social Atención integral Y financiamiento Para los transportistas Pasaje preferencial Rutas sociales Y tarifas Justas El sistema El sistema De compensación Seguridad ciudadana El sistema Educativo E innovación Tecnológica En este punto El jefe de estado Firmó el decreto Que crea La universidad nacional Experimental Del transporte Y la fundación Venezolana De investigación De desarrollo E innovación Del transporte Asimismo Dentro de los siete Vértices Se encuentra El encadenamiento Productivo Y el desarrollo De la industria Automotriz Ante esto El jefe de estado Designó Al ministro Del poder popular Para el transporte Hipólito Obreos Que asuma El motor Automotriz Con esta información Despedimos Vaya que llegó El contero mayor Nicolás Maduro ¡Vaya que llegó! Gracias por ver el video. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.